... Los alumnos y alumnas del Colegio Miguel de Cervantes han disfrutado este viernes de una exhibición de la Unidad Canina de la Policía Local en el patio del centro. Se trata de una actividad enmarcada dentro de la Semana Cultural que se celebra desde el pasado lunes. Una exhibición subraya a Jacinta Santiago, responsable de la Unidad Canina de la Policía Local, en la que los asistentes han podido ver una serie de ejercicios que realizan los perros en los entrenamientos. Pues mira, vamos a hacer una exhibición con la Unidad Canina de la Policía Local de Villanueva de la Serena, de la que soy responsable. Y bueno, vamos a hacer una serie de ejercicios que es lo que normalmente ellos hacen en los entrenamientos para el adiestramiento de los guías caninos, que están adiestrados en la búsqueda de sustancias estupacientes o drogas. Y bueno, va a costar de varios ejercicios, en mochilas, en personas, estáticas y en movimiento. Y luego también vamos a hacerles un regalo que siempre es como la bomba de efecto, que es unos ejercicios de intervención que realmente no se utilizan, porque en nuestro país no están permitidos, con una de las perritas, que son muy espectaculares y a los niños les encanta, pero es todo simulado, no es nada real. ¿Cómo los niños, ante esta exhibición canina, normalmente suelen comportarse? Bueno, pues muy excitados, muy impresionados, porque bueno, no deja de ser, la policía siempre es como cuando eres niño, un referente, ¿no? Y vernos así de primera persona, cercanos, y la verdad es que el acogimiento siempre es muy, 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 muy efusivo. ¿Es importante que los niños conozcan la labor? Por supuesto que sí, es importante que conozcan la labor, que sepan que la policía está para ayudarles, que noten la cercanía de un cuerpo, que se ve como una autoridad, y la verdad es que es muy gratificante, que los niños entiendan y sepan que por lo que trabajamos, que siempre es por su seguridad y su bienestar. Además, cuando se pone animales de por medio todavía mucho mejor, ¿no? Hombre, por supuesto, y también eso potencia el respeto y el cariño hacia los animales, ¿no? Porque estos animales están muy cuidados, tienen una dedicación absoluta por parte de los guías, y también pues no deja de transmitir esos valores a los pequeños, ¿no? La obediencia, la disciplina, cuidarlos bien a los animales y tener un respeto hacia ellos. ¿Un compañero más? Por supuesto que sí, los cuatro perros de los que consta la unidad canina de aquí, de Villanueva de la Serena, son otros, es un agente más, de hecho, su nombre, su nomenclatura es agente K9. Cada uno de ellos tiene su nomenclatura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!